Cuando nosotros experimentamos victorias en nuestra vida, llega un momento que las disfrutamos, pero pasa el tiempo y las victorias, los triunfos, lo que era una buena noticia en un momento dejó de ser una buena noticia y ya no asombra a nadie, el primer día del tiempo, el tiempo de trabajo es maravilloso, pero después de cinco años de trabajar o diez años o veinte años de trabajar posiblemente caíste en una rutina y ya no te llama tanto la atención como aquel primer día. Dios quiere sacarnos de costumbres, de hábitos, siempre Dios quiere llevarnos un paso más adelante porque siempre Dios va más adelante que nosotros. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿A cuántos nos ha pasado que vamos al trabajo en nuestro auto y tomamos la misma ruta y estamos acostumbrados a la misma ruta y cuando tú cambias tu ruta hacia tu trabajo te sientes un poco extraño, eso me ha pasado a mí, no sé a ustedes, pero qué pasa si es que tú coges un taxi y el taxi te lleva por otra ruta y tú piensas, algo está mal aquí. Este señor taxista, ahora hay señoras taxistas también, hace pocos días cogí un taxi y una señora tan linda me llevó en el taxi, tenía una semana de trabajo y me dijo, pero usted dígame por dónde debo ir. En todo caso, pero cuando nosotros cogemos un taxi y el señor nos lleva por otra ruta, lo primero que nuestra mente piensa es, este señor quiere que yo le pague más dinero. Perdónenme si soy el único, pero los diablillos que hemos pensado así, levanten la mano, esa mente tiene que cambiar, me quiere cobrar más. Y él ni siquiera estaba pensando en eso, pero es que nosotros somos personas que nos acostumbramos a formas de hacer las cosas, a rutas, nos acostumbramos a trabajar de una manera y cuando entramos en un punto donde se nos demanda algo diferente, esto nos sorprende. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra el cual nos lleva siempre, diga conmigo siempre, en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, primero gracias a Dios, gracias a Dios que Él nos lleva siempre en triunfo. Gracias a Dios que Él nos saca de esta vida cotidiana. Gracias a Dios que no vamos a vivir de los triunfos pasados. El apóstol Pablo nos está recordando que siempre hay algo más que conquistar, hay algo nuevo que descubrir. Amén. La palabra de Dios nunca va a ser escasa con nosotros y no importa cuántas veces tú hayas leído un versículo, este versículo siempre va a hablarte de una manera tan fresca, de una manera tan oportuna. Amén. Pero Dios quiere sacarnos de este lugar de confort, de este lugar de comodidad que a veces nos estaciona, nos estanca. Entonces el apóstol Pablo habla de que los trabajos, Dios quiere traer nuevos tiempos de nuestros trabajos, que Dios quiere traer nuevos tiempos de nuestra comunión con Él, que Dios quiere traer nuevos tiempos a nuestro matrimonio. A veces pensamos, ¿qué está pasando en mi matrimonio? Antes disfrutaba tanto con mi esposo, con mi esposa, todos los días había algo nuevo y ahora después de 20 años de casados, la misma cara de siempre, las mismas conversaciones, del mismo desayuno. Diga conmigo, más a Dios gracias. Más a Dios gracias. Dice la palabra, el cual nos lleva siempre, siempre en triunfo. Pero escuche esto, Dios quiere traer una renovación en nuestra vida. Dios quiere cambios. Dios quiere sacarnos de esta zona de comodidad. ¿Por qué? Porque siempre, siempre Dios quiere llevarnos hacia el triunfo. Pero muchas veces este espacio, esta estación de tiempo, esta estación de transición, puede provocar en nosotros un temor, puede provocar en nosotros el sentimiento de lo desconocido. ¿Qué voy a hacer ahora que me están pidiendo que ofrezca más en mi trabajo, si no sé qué más dar? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio que ha caído en esta rutina? ¿Qué voy a hacer con mis finanzas cuando antes me alegraba tanto porque me era suficiente lo que yo tenía y ahora tengo que pensar dos veces en la inversión que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que salir de esta zona de temor porque siempre dice la palabra el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo. Es Dios quien nos está sacando de esta zona, es Dios quien nos está llevando a una transición y es Dios quien nos va a llevar a una meta y es Dios quien nos va a llevar a conquistar cosas nuevas y es Dios quien nos va a llevar a tener el mejor matrimonio que nunca habíamos pensado después de 20 años. Es Dios el que va a llevarme a ser el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor trabajador. Es Dios el que me va a llevar a ser, va a sacar lo mejor de mí en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Triunfo es salir de mi zona de confort. Triunfo es conocer algo nuevo, triunfo es un nuevo desafío. En el momento en que usted acepta estos nuevos tiempos, ya empezó a caminar en esta zona de triunfo. En el momento en que usted acepta y reconoce yo quiero tener algo nuevo en mi matrimonio, no dije un nuevo matrimonio, dije algo nuevo en su matrimonio, porque hay personas, yo he escuchado personas que dicen es que pastor me quiero divorciar porque he agotado todos los recursos. Hablaba con una persona y estaba convencida de que había agotado todos los recursos, todos los recursos, aún recursos médicos, profesionales, digámoslo así. Pastor, no funciona. Está bien. ¿Has intentado esto? Y se quedó seco. Y me dijo no. Entonces pensamos que hemos agotado los recursos que hemos imaginado, pero uno de los triunfos al cual Dios quiere llevarnos es que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y que Él necesita que tú vayas por esos secretos. Es necesario que tú descubras nuevas cosas que solamente Dios te las puede impartir, que va a ser de tu matrimonio el mejor matrimonio del mundo, que va a ser de tu trabajo el mejor lugar para trabajar, que va a ser que tú encuentres que lo que ahora es insuficiente para poder invertir o consumirlo, Dios quiere llevarte a que no pienses más y le pidas Señor, ayúdame, ayúdame a que con lo que tengo yo pueda salir adelante, porque esa es una mentalidad de esclavos. Déjeme decirle que cuando el pueblo de Israel estaba sirviendo en Egipto como esclavos, se acostumbraron después de 400 años a vivir de esa manera, ellos ya, las generaciones ya no pensaban que eran esclavos, era el estilo de vida, era su vida, ellos nacieron para vivir así. Entonces vino Moisés, ellos no sabían que iba a pasar cuando Moisés llegue a la escena, pero Dios sabía. Y llega Moisés a la escena y comienza el faraón a enojarse por los pedidos de Moisés, deja ir a mi pueblo a que adore a mi Dios. Ah, eso es lo que estás pidiendo, lo que pasa es que ellos tienen mucho tiempo libre y les cargó más trabajo y les puso más cargas y ellos comenzaron a angustiarse y ¿para qué vino Moisés? Estábamos bien, estábamos bien como esclavos. Claro, uno llega a acostumbrarse a cualquier situación, uno llega a acostumbrarse a la enfermedad, uno llega a acostumbrarse a la tristeza, uno llega a acostumbrarse a la opresión, uno lleva a acostumbrarse al dolor, a la falta de perdón, a vivir en discordia. Uno llega a acostumbrarse a las peleas, a los disgustos, a los gritos, uno llega a acostumbrarse a vivir en un hogar o tener un ambiente opresivo. Y la oración de ellos, el clamor de ellos fue dile a Dios que nos ayude a poder cumplir con las metas que ellos nos ponen. Esa fue una oración incorrecta, un clamor incorrecto. Dios no quería ayudarles a que sean mejores esclavos, Dios quería ayudarles y sacarles a la libertad. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 24 dice, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Usted sabe este pasaje a que se refiere. Jesús les dice a los discípulos, es necesario que vayamos al otro lado. Entonces ellos cogen la barca, Jesús estaba allí, estaban felices porque con Jesús cada día era una nueva aventura. Con Jesús milagros nuevos y un poder de Dios manifestado a través de Él que nunca antes habían visto. Vivir con Jesús debe ser una experiencia fabulosa. Y Jesús nos dice, vayamos al otro lado y está bien, vamos a... Un día más. Más milagros, más enfermos sanados, más enseñanzas de Jesús y en medio del camino se levanta una gran tormenta. Los estudiosos dicen que no fue una llovizna, ellos mismos no habían visto nunca antes algo como esto y en realidad lo que se levantó fue un huracán y ellos pensaban que iban a morir y uno de los discípulos en este viaje de sobrevivencia regresa a ver atrás y le ve a Jesús durmiendo. ¿Qué pasa aquí? Jesús está durmiendo y nosotros perecemos y van los discípulos y Él va donde los discípulos le ven a Jesús está durmiendo nos vamos a morir y Él vayan y despiértenle y van los discípulos a despertar Jesús, Jesús ven a morir con nosotros si me entiende ellos no pensaron en otra cosa sino llevarle a Jesús al campo donde ellos estaban Jesús tú nos trajiste este lugar tú vas a morir con nosotros tienes que perecer con nosotros y es lo que hacemos muchas veces cuando estamos pasando por sufrimiento cuando las cosas no salen como queremos cuando en el matrimonio las cosas no fluyen tú tienes que venir a mi campo tienes que entenderme como yo me siento queremos que las personas vengan a nuestro campo y nos entiendan que sufran lo que nosotros estamos sufriendo que tengan las mismas necesidades que nosotros estamos padeciendo nos alegramos cuando todo el mundo no tiene trabajo porque yo tampoco tengo trabajo o si estoy pasando por una necesidad me alegra que los demás también estén ah no he sido solamente yo cuantos hemos escuchado pastor no hay trabajo nadie tiene trabajo estamos viviendo en un país donde no hay trabajo no yo veo mucha gente con trabajo pero es que pastor no hay oportunidades hay muchas personas que están teniendo oportunidades pero cuando tú estás tan sumergido en la situación que estás viviendo no te das cuenta que Dios quiere llevarte al triunfo y que parte del triunfo es pasar por los huracanes ¿cuántos dicen amén? no se trata de que le lleves a Cristo a Dios a tu terreno sino que debes entender que cuando Jesús dijo cruza al otro lado y cuando Jesús estaba durmiendo es porque Él estaba seguro de que parte de este gran de esta gran travesía de este gran de este plan que Él tenía era que ellos aprendan a no temer porque hay mucha gente que teme y uno no puede hacer libre a los demás cuando uno es esclavo mismo ¿me entiende? entonces es bien importante entender los tiempos que estamos viviendo en Éxodo capítulo 6 hoy hoy he prometido delante de Dios que que todo va a salir bien en mi tiempo Éxodo 6 dice lo siguiente por tanto dirás a los hijos de Israel versículo 6 al 9 yo soy Jehová yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre ¿qué es lo que impedía que ellos escuchen a Dios y el plan de Dios? ¿qué es lo que impedía que ellos se conecten con el plan de Dios de libertad? la palabra de Dios dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos ¿qué significa el fin que esperamos? que lo que Dios quiere es llevarnos a todo lo que Él ha escrito de antemano en el libro antes de la fundación de la vida del mundo que cumplamos ese plan y el plan de Dios para nosotros no es temor no es soledad no es solitud el plan de Dios para nosotros no es enfermedad el plan de Dios para nosotros no es muerte el plan de Dios para nosotros es vida el plan de Dios para nosotros es triunfo el plan de Dios para nosotros es victoria el plan de Dios para nosotros es matrimonios exitosos el plan de Dios para nosotros es jóvenes para que se levantan para Cristo el plan de Dios para nosotros es éxito en el trabajo pero lo que nos evita entrar en este plan y para ellos como esclavos fue el temor, la congoja, la depresión o el desánimo ellos no escuchaban lo que Dios quería hacer a causa del desánimo de su espíritu esto no venía de Dios Dios no estaba planeando que ellos se desanimen Dios no está jugando con nosotros no nos está probando, no nos está tentando Dios no tienta a nadie porque nadie le puede tentar a Dios amén he escuchado personas que dicen al menos tengo un sueldo seguro al menos tengo, eso es la mentalidad de un esclavo porque Dios no quiere que tengas un sueldo seguro solamente sino que tengas tanta abundancia para bendecir a los demás y engrandecer el reino de Dios Dios cierra las puertas que nos pueden limitar para abrir otras que nos desafían Dios nunca nos va a llevar a un lugar o nos va a probar más allá de lo que podemos soportar pero cuando una puerta se cierra otra se abre amén amén ellos en el desierto salieron de la esclavitud al desierto y pasaron 40 años en el desierto porque no aprendieron a soltar las cosas de Egipto Dios les alimentó con maná del cielo ellos recibieron aproximadamente 43 mil 800 raciones cada uno de ellos de maná durante los 40 años al principio no les gustaba el maná y luego ya comían el maná y luego ya no les importaba como se llame esto simplemente sabían que eso era para alimentarse 43 mil 800 raciones el desierto no es un destino es una transición no hagas del desierto un destino amén prepárese para un triunfo ¿por qué? porque la palabra de Dios dice el apóstol Pablo al final en 2 Corintios 2.14 dice por medio de nosotros manifiesta en todo lugar dígame conmigo todo lugar haga así todo lugar uff por donde vayamos en el mercado en el bus en las calles en los bancos la gente debe ver nuestros rostros y decir ¿qué tiene este? ¿qué tiene? ¿qué tiene aquella persona? nuestros hijos en los colegios en las universidades en todo lugar dice el olor de su presencia ¿por qué? los discípulos tuvieron que pasar por este huracán para Dios poder manifestar a través de ellos en todo lugar el olor de su presencia poco tiempo después Jesús parte ellos comienzan su labor de apostolado y miren los milagros y las sanidades a través de los apóstoles pero la gente quedaba admirada de todo lo que Dios estaba haciendo y la palabra dice que traían los enfermos y lo ponían en las calles para que la sombra del Pedro para que cuando Pedro pase la sombra los toque Dios cumplió le sacó de la esclavitud y le llevó a un mayor triunfo era necesario que Jesús se vaya dice la palabra era necesario el mismo dijo les conviene diga conmigo les conviene ¿qué tiene Dios? Dios tiene grandes cosas para usted y para mí Dios tiene grandes cosas para nuestro matrimonio para nuestros trabajos para nuestros hijos Dios tiene grandes cosas amén y quiero cerrar con esto en Josué 4.23 y 24 voy a leer solamente el 24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días porque Dios quiere sacarnos de este lugar de confort de comodidad donde ya hemos pensado ya que más podemos recibir dice la palabra para que temáis a Jehová nuestro Dios todos los días ¿qué es lo que Dios quiere? que el temor de Dios está en nosotros todos los días al ver como Dios se glorifica en nosotros y hace grandes cosas prepárese iglesia preparémonos diga conmigo me voy a preparar ¿para qué se va a preparar? me voy a preparar para grandes cosas voy a prepararme para grandes cosas no le voy a no le voy a no voy a hacer oraciones que le digan Señor ayúdame en mi disfuncionalidad ayúdame a hacer ayúdame en el matrimonio tengo que avanzar al matrimonio Señor hasta el fin de que la muerte nos separe Señor no no le pida a Dios que le ayude en su disfuncionalidad pídale a Dios que le saque abundancia amén vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias al Señor aplausos 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 aplausos